de ganar judicialmente y de ganar en el Tribunal Constitucional. A todos los meten presos, a todos los investigan, pero el único que se salva de arresto domiciliario, de la cárcel, de algún allanamiento, es Vizcarra. Solamente esa noche que salió con su traje de Mickey Mouse, lo agarraron ese día y de ahí de lo demás, no. ¿Por qué? ¿Usted tiene corona? ¿No será porque no he cometido ningún delito? ¿Así? ¿Usted se siente inocente? No me siento, soy inocente. Eso mismo decía Fujimori. ¿Qué cosa? Soy inocente. Pero obviamente está a la vista todos los procesos en los cuales está impuesto y ha sido sentenciado. Presidente, en su mandato murieron 250 mil peruanos. No, por ejemplo, algo que usted dice es absolutamente falso. Retruquenlo, por favor. ¿Durante...? ¿Dónde está mi falsedad? ¿Cuál es la falsedad? ¿Cuántos peruanos han muerto? Durante su mandato. Durante la pandemia, durante la pandemia... ¿Cuántos murieron? Han muerto incluso un poco más, alrededor de 210 mil peruanos durante la pandemia. Sí. Yo he estado desde el inicio de la pandemia, cuando no había nada de preparación en salud, hasta el 9 de noviembre del año 2020. O sea, usted no es responsable de esos 210 mil. Escúcheme, por favor. Escúcheme, por favor. Yo estuve desde el inicio de la pandemia, enfrenté cuando no teníamos camas UCI, no teníamos hospitales, no teníamos medicinas, no teníamos material, y empezamos, no teníamos laboratorios, y empezamos a corregir todo ello. Todo ello comenzó a mejorar, yo estaba hasta el mes de noviembre. Hasta el mes de noviembre, aproximadamente, habían fallecido 80 mil personas. Ok, esa es su responsabilidad, 80 mil muertos. No, 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 es la responsabilidad de la enfermedad. ¿Pero quién era el presidente, pues, quién manejaba esto? Yo estaba en cargo. No teníamos medicinas. Obviamente. No teníamos pruebas. Nos estábamos muriendo. Así es. Todos nos moríamos de pavor, de temor. Pero el único que estaba protegido era usted. No. No nosotros, presidente. Señor presidente. Por eso. Con todo respeto. Nuevamente. Permítame. Nuevamente. Señor presidente. Ya vemos. A usted lo vacunaron. A los 33 millones de peruanos no nos vacunaron. Le vuelvo a explicar. Y nos quedamos con una incertidumbre total, mientras que nuestro presidente, el que nos representa ante el mundo, él sí salvó su pellejo. No. Y los 33 millones de peruanos calatos y hablando solos. Para empezar, se da cuenta que usted primero está cometiendo un error cuando habla de 200 mil personas muertas. ¿Reconoce que es un error? No. Usted está diciendo que en su periodo son 80 mil. Las cifras hablan de 250 mil. En toda la pandemia. En toda la pandemia. Pero yo he estado hasta el 9 de noviembre. Y luego ha continuado. Muertos míos solo son 80 mil. Los otros 120 mil. No míos. No míos. No míos. Ni míos. Estamos hablando de todo el proceso. Presidente, lo comparan con Abimael Guzmán. Con Abimael Guzmán hubo menos muertos. No. ¿Quién compara? Con usted hubo muchos más. ¿Quién compara? La prensa, la política, los analistas. A quienes yo he cerrado el Congreso, los que han sido víctimas de ese cierre del Congreso. Yo he jubilado a gente que había hecho una carrera política y que estaba 20, 30 años en el Congreso. Y un Congreso que no cambiaba absolutamente nada. Que seguía las cosas exactamente igual. O sea, ¿cómo es posible que después de 203 años de independencia, actualmente sigan habiendo 10 millones de personas en pobreza? Esos son los que quieren mantener el status quo y vienen con este discurso para tratar de distorsionar, de engañar a la población. ¿Yo sabe qué cosa? Yo estoy engañando. ¿Ah? Yo estoy engañando. Sí. ¿Así? También. O sea, ¿me está llamando mentiroso? Cuando da cifras que no son salta. ¿Me está llamando mentiroso? ¿Cómo? No, no, no. Aguanta. Aguanta. Cuando da cifras. Un momentito. Para el coche, señor presidente. Con todo respeto. Yo le estoy preguntando con mucho respeto y estas cifras son públicas. No las he inventado yo. Yo no estoy engañando y no le estoy faltando respeto. Le estoy diciendo, ¿cierto? Absolutamente. Y le digo por eso, con todo respeto, que usted habla de cifras que no son ciertas. Que durante la pandemia, que la pandemia se dio cuando Martín Vizcarra era presidente. Luego estuvo un tiempo breve Merino. De ahí estuvo Zagasti. De ahí estuvo Pedro Castillo. En todo ese periodo se ha dado la pandemia. Y en cada periodo ocurrían personas que fallecían durante esta pandemia. 210 mil. En todo esto. En estos cuatro presidentes. Y en su mandato, 80 mil. El 40% del total. ¿Y por qué? El 40% del total. Entonces, si usted vuelve a repetir. Soy responsable de solo 80 mil muertos. Si usted vuelve a repetir de que soy responsable. No está faltando. Si estoy al frente de un país, soy responsable de ese país. Soy responsable de los vivos. Y dicen que soy responsable de las personas que fallecieron en el periodo del presidente Zagasti, yo soy responsable. Las personas que fallecieron en el tiempo del presidente Castillo, yo soy responsable. Por eso, está bien claro. Son 210 mil muertos, de los cuales 80 mil son suyos. ¿Está bien? El 40%. Está bien. 80 mil muertos son suyos. No son míos, son personas que fallecieron durante el periodo. 80 mil personas que murieron durante su mandato, señor presidente. Producto de la pandemia. ¿Por qué se vacunó? ¿Por qué hizo ese acto, presidente? ¿Por qué nos defraudó? ¿Por qué nos sacó la vuelta a los peruanos? ¿Por qué logró esa indignación? O sea, como que nos engañaron, presidente, con esa actitud. Por favor, explíquela, porque es bueno que lo diga. Lo vuelvo a explicar. Claro, en la conversación previa que tuvimos, me dijo que usted había estado en Estados Unidos y que recién ha llegado. Yo le he explicado en innumerables oportunidades. Y lo vuelvo a hacer ahora. No tengo ningún problema. Porque, es más, me da la oportunidad de aclarar algunos mensajes. Pero el hecho de que yo haya vivido en los Estados Unidos no significa que estés vinculado a mi formación. Mi profesión es periodista. Yo estoy al tanto de lo que pasa en el país. Pero eso siempre me preguntan y siempre lo aclaro. Por favor. Y me voy a preguntar. Una vez más. Y con mucho gusto. La pandemia se da en el mundo a fines del año 2019, a inicios del año 2020. El primer caso se ve aquí en marzo del año 2020. Y ya nosotros vimos que comenzó a escalar la cantidad de contagios de una manera preocupante a mediados del año, del marzo de 2020. Y es ahí donde declaramos la emergencia nacional. La emergencia nacional con inmovilización, con todas las medidas que hemos dado. Y de ahí comenzaron a aumentar. Efectivamente, hay una curva que es propia de enfermedades de este tipo, de pandemias. Que es una campana que se da. Subió. El pico fue en el mes de julio. Y con julio comenzó a bajar. Ya más o menos en septiembre ya estaba la curva en descenso. O sea, eso fue en descenso. Y está claramente en cualquier análisis que haya en octubre. Ahí en ese momento, en el mes de julio, comenzaron los laboratorios que habían empezado a trabajar desde enero a probar las diferentes propuestas de vacunas que tenían. En el mes de julio comenzaron a probar. Me está haciendo un lindo arreglo floral. Le estoy... Mucho floripondio, señor presidente. Pero déjeme explicarle. ¿Por qué se vacunó? Pues simplemente, es tan simple. Me vacuné por esto, mi querido amigo. Por esto y por aquello. Le voy a ver. En todo ese... En el pico más alto donde ha estado el contagio, donde había la mayor cantidad de personas fallecidas, yo como presidente todos los días he estado en hospitales, en colegios, en mercados, en términos. Y obviamente, como todos los peruanos, no había ninguna protección. Sino la protección del cubrebocas y todo. Estaba ahí, como todos me han visto. Todos los días saliendo a mediodía para dar calma y tranquilidad a la población. En el mes de octubre, cuando ya estaba el contagio, ya había bajado completamente. Un laboratorio decide hacer una prueba de una propuesta de vacuna aquí en el Perú. Cuando ya la curva está baja. No cuando todo el mundo se contagiaba. Cuando ya la curva estaba baja. Y ahí es donde el jefe del proyecto de la Cayetano Heredia, en una visita que yo hago, es donde me propone para que yo sea parte, para que sea inoculado de ese ensayo. Y lo acepto. ¿Se vacunó por miedo? ¿Por miedo? No, no. Si no. Para apoyar. ¿De buena gente? No, no. Porque había toda una corriente antivacuna a nivel mundial. Pero ¿cómo para apoyar, mi querido presidente? Le explico. Presidente, si toda la gente se le fue encima por esto, presidente. Pero déjeme terminar de explicar. Había una corriente antivacuna. Entonces, el laboratorio que estaba probando, la universidad que estaba trabajando. ¿Probó en usted? En 6 mil personas. Usted fue un voluntario más. En 6 mil personas probó. En 6 mil personas. Pero la noticia fue que a usted y a su esposa la vacunaron y a su hermana. Porque ya saben, pues, acá hay un tema político. Pero esa fue la noticia, pues, presidente. Pero ese es el tema político. Ese es lo malo, hay que guardar la forma, pues, presidente. Ese es el manejo político. No, pero ese es el manejo personal, señor presidente. No, en absoluto. Hay que dar el ejemplo. Usted era el primer mandatario. Y siempre daba el ejemplo. Pero ¿cómo? ¿Vacunándome primerito y los 33 peruanos que se mueran? No. No, qué buen ejemplo. No. Eso es un muy pésimo ejemplo, señor presidente. En ese tiempo, o sea, no había voluntarios. Cuando yo fui a ver... ¿Cómo que no? Los 33 millones éramos voluntarios con tal de no morirnos, señor presidente. Era una prueba. Solamente entre periodistas han muerto 400 periodistas, de los cuales 300 han muerto en primera línea. Y muchísimos médicos, enfermeras, reporteros. Por supuesto que sí. Entonces, nosotros en el gremio la hemos sufrido. Mientras usted estaba inmune, pues, y estaba vacunadito. Estamos hablando... Parece que lo que hablo es en vano. No, 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 no. Está bien claro, pero no se entiende. En ese momento... ¿Qué pasa? Es que es bien difícil. Es decir, no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. O aquel que no sabe explicar. Pues, ¿pero sabe qué? La gente pone por el contrario. Me preguntan si yo he tenido en algún tiempo medicado a la docencia. Porque la gente sí me entiende. Me entendían en la pandemia cuando todos los días salía a mediodía. La gente me entendía y me sintonizaba. Miren, ¿cuántos años ha pasado? Cuatro años. Y yo camino por las calles y me dice, presidente. Yo lo escuchaba y me daba tranquilidad. Cuatro años después. Porque usted me explicaba. Me daba en ese momento confianza. En un momento de incertidumbre. La gente sí me entiende. Obviamente, mis contrincantes políticos usan ese argumento para atacar. Que lo hagan. Que lo hagan. Estamos aquí para... Como estuvimos en ese momento, aquí damos el pecho. Y cuando yo vengo aquí, no digo, de esto no pregunte. Pregunte usted lo que desee. Porque lo que sé, voy a responder. No tengo ningún temor. Ha hablado sobre procesos de... sobre juicios. No tengo ni una sentencia. No tengo ni una sentencia. Sin embargo, el Ministerio Público y el Poder Judicial no me dejan salir de Lima. CPI la semana pasada ha hecho una encuesta. La ha hecho pública. ¿Por qué no lo dejan salir? No, CPI ha hecho una encuesta. Ya, ¿por qué no lo dejan salir de Lima? No, pero digo, yo en esa encuesta salgo en primer lugar de intención de voto. Si las elecciones fueran hoy, Martín Vicarra sería elegido presidente.